y hola mi gente preciosa aquí yo en un nuevo vídeo que creen para dónde vamos playita chay vamos para la playa aquí va mi amado esposo bello hermoso que como lo amo y mi princesa roseline nosotras ya vamos bien equipadas aquí con nuestro traje de baño y vamos a parar la playita así que les dejo a continuación unas tomitas para que vean a qué playa vamos y esa es una belleza preciosura miren playita time playita chay fíjense que gente preciosa yo quería ser cantante pero fíjense que cuando yo canto estoy digamos así en la sala estoy en el cuarto y está pero sabe en mi trabajo como yo ya les he dicho que yo cuido niños verdad yo no sé si porque los pobres muchachitos no pueden salir para ninguna parte pero ellos son felices cuando yo les canto y yo les digo aquí a mi familia ustedes porque no les gusta que yo les cante pero aquí a la ala 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 si aquí es aquí es del parqueo ya llegamos vean 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 donde andamos roseline y es 10 y es aquí andamos en la playita estamos aquí con roseline a disfrutar de que roseline roseline es amante de las olas del mar del sol de todo eso así que ahorita vamos miren les vamos a mostrar nuestro outfit aquí andamos con nuestro outfit les vamos a mostrar nuestro outfit voy a poner esto aquí y mi esposo nos va a grabar este es mi outfit de aquí de la playa roseline trae este pantalón pero cuando ya estemos allá va a tener otro outfit así que miren aquí estamos nosotros en esta hermosa playa así que vamos les voy a mostrar aquí vamos ya ya la playita la tenemos ahí enfrente miren aquí hay este por si se les olvidó traer de comer pueden ir aquí miren al mar que y aquí va todo aquí le animo ya cerquita ya estamos ya vamos quizás una como media cuadra podemos decir verdad y ya estamos en la playita así que miren no es mucho muestrales allá amor muestrales allá no es mucho miren lo que hemos caminado allá está allá dejamos ajá vemos mucho lo que hemos caminado para venir aquí a la playa y nos tocó pagar por dos horas 7 dólares con 50 así que seguimos aquí en la caminadita que va a ser solo quizás unos tres minutos y ya estamos ahí verdad si así que sigamos miren mi gente ve esta es mi flor preferida la magnolia miren que hermosa se pone aunque estén pequeñitos los árboles dan una flor tan hermosa vean que lindura y el aroma no tienen idea deliciosa vaya ya llegamos aquí a lo que es la playa vean esto está hermosísimo hermoso 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 así que vean esta playa está bien como le diría bien bien hasta allá al fondo hay que caminar todavía pero saben que yo me voy a quitar mi sandalia porque a mí el doctor me ha dejado ver que toque la arena si vean que lleno está esto está pero topadísimo de gente es una hermosura vean hermoso hermoso este lugar les recomiendo que vengan aquí vaya Roselyn te toca irte a bañar ya Roselyn has venido a dormir no vamos a tomar solas venido a bueno miren nosotros ya estoy aquí estamos ya en la playita aquí en el mar solo que miren gente preciosa esta agua está como que hielo y yo pero ni los pies tengo ganas de ir a meter porque la verdad que aquí es serio meterse al mar gente preciosa y es de valiente miren mi esposo allá miren ahí anda él en el agua él si le fascina no yo no tengo valor ahorita de irme a meter aunque el agua se ve tan sabrosa pero con solo ir a meter esos piecitos se me va a congelar mi cuerpecito miren estamos aquí hablando con Roselyn que está una brisa tan fresquita verdad Roselyn está haciendo no es un frío pero está bien fresco verdad está rico el sol está un sol perfecto para estar aquí un sol exageradamente rico que no quema no quema sino que se siente con la brisa helada el sol está súper fuerte pero como la brisa helada hace que se sienta así verdad Roselyn como bien tibiecito bien rico así que miren aquí estamos nosotros disfrutando ya nos vamos a ir a ver aunque sea a meter aunque sea a los piecitos verdad Roselyn miren ahí viene ya mi amado que ya se fue a bañar este hombre si es valiente con esta agua de acoso que ahorita le acaba de hacer de salvavidas dice imagínense miren esas precauciones tenemos que tener con los niños dejaron ahí a un niño y no lo estaban supervisando dos niños dice mi esposo y de repente se estaba ahogando uno y pues los papas brillaron por su ausencia ni cuenta que se dieron no se dieron cuenta verdad imagínense no se dieron cuenta una gente hermosa cuando viene con sus hijos lo primero es estar uno pendiente de ellos porque ya uno ya uno ya ni se baña a gusto bueno yo ya pasé por todo eso con mis nietos con mis hijos y ahora que yo ya estoy viejita estoy dando gusto de no estar cuidando niños así que los que tienen niños a supervisarlos y a disfrutar con ellos adentro del agua no hay que dejarlos solos porque miren el mar es traicionero el mar traiciona y de repente una ola se los puede llevar pero miren nosotros aquí seguimos con Roselyn disfrutando estamos recibiendo solecitos yo cada rato me hago así porque la brisa está rica pero el sol está fuerte pero con la brisa fresca se siente sabroso verdad Roselyn pero ya no vamos a ir a bañar aunque sean los piecitos vamos a ir a meter porque la verdad es que está rico aquí así que ahorita les mostramos que nos vamos a ir a meter con Roselyn es que viene con los clavas, con collard, con los que nos van a decir rosal y esto porque va con los clavas y ar y todo eso a las playas gente bella, todo esto es para venir aquí a tomar es todo el fin, para esto se te va a necesitar pero que te quedan bien, porque? porque todo el panorama es bien para el mar así que yo me invito a ir a meter, me voy a quitar mi agua nos vamos a ir a meter a un salón que necesitas por Roselyn porque esta agua es muy calcio porque estoy bien en los gris de fría así que siganme vamos a ir a meter a un salón que tiene que estar para la línea si no es así porque esta agua es muy calcio por que estas aguas es que aquí crean que son un hielo por que se me está que se me está ¡qué es mía! jajaja no, no, no. es un hielo puro Todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos me van a comprender que la mayoría cuando venimos a la playa, ¿a qué venimos? Solo a sentarnos, a estar disfrutando del mar, a estar disfrutando de todo por estarse metiendo aquí, creando, y que esto es tremendo. No, yo ya me bañé, pero al estar con los pies, ya no se siente rico, ahí anda una alga. Ya tenemos para aquí, ya no se siente rico, ahí se siente rico, ahí se siente rico, ahí se siente rico, ahí se siente rico. Metete, con todo. Ay, ay, ay. Ven los fuertes de meto, ¿eh? No se siente rico. Todo. Yo sé. La cosa es que yo no puedo nadar. Aquí está tu salvavidas. Aquí está tu salvavidas. Ya salvó a dos niños, ¿cómo no me vas a salvar a ti? Ahorita, ahorita espérame, ahorita que venga a una puerta. Solo quítate los lentes. No, pero así te van a caer. Hay un desnivel. Ajá. ¿Y por qué no te quitaste esa capa? Me la he echado. Me la he echado. Ahorita me la he echado. Porque ya. Estás esperando que me prendo con vestido. Miren, esto es un vestido. Esto es un vestido de playa. Por eso esto lo hago. Para dame. Para hoy sí te vas a meter con todo. Metete pues. Tres. Una, dos, tres. Dale, dale. Vaya. Sí. Ya de último. Me metí gente preciosa. Me metí que. No me quería mojar el pelo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se lo pinta. Después cuando uno ya este. Se mete al mar. Agarra otro color. Así que. Aquí vamos. Está helada. Ya me está dando alergia. Miren. Esto es lo que pasa conmigo. Que cuando algo está muy helado. O algo así me da alergia. Por ejemplo a mí lo helado, helado. Me da alergia. Y miren. Ya me va dando alergia. Así que. Me salí rapidito. Porque también el doctor. Me ha dejado que me meta. A la agua del mar. Y a que camine. Aquí en la arena. Para que todo esto. Pues se me vaya yendo. Y a que se me vaya yendo. Dale mami. Ya quitamos el campamento, miren gente preciosa, esta es la alergia que a mí me dan, miren, vean, los que ven, esto es lo que estoy sufriendo yo de las alergias, miren, cuando algo siento que no me ha caído bien en mi cuerpo, esto es lo que sucede y así reacciono yo, pero ya se me va a ir pasando, tomando agua y ya que me refresque, porque es de lo helado que me ha agarrado. Así que hasta un próximo videito, que Dios los bendiga, cuídense mucho, comiencen a disfrutar sus vacaciones, que la vida es hermosa, recuerden, no olviden suscribirse y darle like a mi canal por favor, porque ya estamos creciendo gente bella, así que los amo mucho, bendiciones y hasta un próximo videito, bye bye.